La boca y la besanera vamos a quemar Y como siempre la doce va a corres y pan ¡Dale River, dale! Todos los dos, mi parantate, yo de Juan y Sate Venimos aguantando los tramos para ver la voz ¡Aquí mi madre es una verdad, el que vive los de años! ¡Dale River, el más grande de todos, y nunca va a corres! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Aquí mi madre es una verdad, el que vive los de años! ¡Que me la chupen todas las fichadas y el periodismo! ¡Yo no me voy a tejer, que vive el partido! ¡Bandera negra, un paranteno al! ¡Porque está bata el puro carnaval! La boca y la besanera vamos a quemar Y como siempre la doce va a corres y pan Todos los domingos a la tarde, yo de Juan y Sate Venimos aguantando los tramos para ver la voz Al fin va a decir la verdad, el que escribe en los diarios ¡Que River es el más grande de todos, y nunca abandonó!